Aquí vemos el desborde de esta cañada, la cual tiene responsabilidad el Ibal de tapar, de canalizar, pero hasta el momento no ha tenido la delicadeza de venir a dar solución a esto. Aquí es donde la gente se moviliza para salir a la avenida Pedro Tafur, queda frente al edificio Copti Azan, y como ven acá, está completamente inundada la calle también, como pueden ver allí. Los automóviles quedan sobre el charco. Como podemos ver allí, es una situación complicada. Quedó toda la avenida Pedro Tafur prácticamente bajo el agua. Los carros pasando con precaución para que no queden varados. Este es en la avenida Pedro Tafur. Podemos ver cómo el paso peatonal quedó totalmente tapado. Este es el paso peatonal que generalmente cruzan los ciudadanos para llegar a Copti Azan y Villacafé, pero se encuentra obstruido debido a que el caño que pasa por acá se tapó, se obstruyó, se llenó a tal punto que como pueden ver, la calle también está inundada. Esta es una situación ya larga de hace muchos años por este sector. Igualmente, el paso acá es un paso muy difícil porque no hay semáforo, no hay señalización. Para el portavoz del mundo, Andrés Torres.